La Paz del Señor Muy buenos días, querido hermano, querida hermana. Muy buenos días, querida alma contemplativa. Estamos a martes 29 de noviembre, comenzando el Adviento. Este tiempo de gran gracia, de gran bendición. El Evangelio de hoy es de San Lucas, capítulo 10, versículos 21 al 24. Dice así. En aquella hora, Jesús se llenó de alegría en el Espíritu Santo y dijo Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis y no lo vieron y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Entonces querida alma contemplativa el Evangelio de hoy nos habla de cómo recibir a Jesús El tiempo del Adviento es el tiempo para prepararnos a recibir a Jesús Hemos hablado abundantemente de que se trata de estar en vela ¿Cómo estar en vela? Pues hoy el Evangelio nos dice dos 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 cosas más que podemos hacer para estar en vela dos cosas más que podemos hacer para recibir a Jesús la primera ser pequeños ser sencillos ser pobres de espíritu el concilio el concilio vaticano segundo en la constitución lumen gentium en el número cincuenta y cinco nos habla sobre los pobres de espíritu y en concreto nos habla sobre María dice así María es la Virgen que concebirá y dará a luz un hijo que se llamará Emanuel ella misma sobresale entre los humildes y los pobres del Señor que esperan de él con confianza la salvación y la acogen entonces ¿qué es ser sencillo? ¿qué es ser pequeño? ¿qué es ser pobre de corazón? pues es esperar de Dios con confianza la salvación esperar de Dios con confianza la salvación y acogerla y luego continúa Lumen gentium diciendo con ella estelsa hija de Sion después de la larga espera de la promesa se cumple el plazo y se inaugura el nuevo plan de salvación es el momento en que el Hijo de Dios tomó de María la naturaleza humana es decir se hizo hombre para librar al hombre del pecado por medio de los misterios vividos en su carne ahora os voy a decir la segunda característica que nos dice el evangelio para recibir a Jesús la primera ser pequeños ser sencillos ser humildes ser pobres de espíritu la segunda tener fe en Jesús nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar si queremos conocer al Hijo y a través de él conocer al Padre tenemos que creer en él ¿qué significa creer en Jesús? pues vamos a decir varias características de creer en Jesús primero creer que él es el Hijo de Dios ¿qué significa esto? creer que él es Dios igual que el Padre creer en Jesús significa primero de todo creer que él es Dios Jesús Jesús no es un hombre cualquiera Jesús es Dios que se ha hecho hombre en segundo lugar creer en Jesús significa creer también que es verdadero hombre Jesús es a la vez verdadero Dios y verdadero hombre tenemos que creer las dos cosas para creer en Jesús que es verdadero Dios y que es verdadero hombre creer en Jesús significa también creer en sus palabras es decir cuando tú lees los santos evangelios y lees en los evangelios lo que dice Jesús tú crees de todo corazón en cada una de las palabras de Jesús y creer en Jesús significa también creer que él nació murió y resucitó nació verdaderamente en nuestro mundo murió verdaderamente en la cruz y resucitó verdaderamente al tercer día entonces tienes que creer en Jesús y ahora vamos a leer un poquito de la primera lectura porque es una verdadera preciosidad y las primeras lecturas que son principalmente del profeta Isaías son muy importantes en el tiempo del adviento os animo a orar rezar leyendo las primeras lecturas de todas las misas del tiempo del adviento dice así la primera lectura de hoy en aquel tiempo brotará un renuevo del tronco de Jesús y de su raíz florecerá un vástago sobre él se posará el espíritu del señor y dice un poco más adelante no juzgará por apariencias ni sentenciará de oídas juzgará a los pobres con justicia sentenciará con rectitud a los sencillos de la tierra veis la lectura de isaías nos insiste en la misma enseñanza que el evangelio la importancia de ser pobres de ser sencillos porque porque él juzgará a los pobres con justicia y sentenciará con rectitud a los sencillos de la tierra pero golpeará al violento con la vara de su boca y luego dice un poco más adelante habitará el lobo con el cordero el leopardo se tumbará con el cabrito el ternero y el león paserán juntos es un reino de paz ni siquiera los animales son ya depredadores unos de otros sino que incluso los animales conviven en paz y continúa diciendo un muchacho será su pastor ese muchacho es el niño Jesús el pastor de nuestras almas y del mundo entero la vaca pastará con el oso sus crías se tumbarán juntas el león como el buey comerá paja el niño de pecho retoza junto al escondrijo de la serpiente y el recién destetado extiende la mano hacia la madriguera del áspiz las serpientes no hacen daño a los niños nadie causará daño ni estrago por todo mi monte santo porque está lleno el país del conocimiento del señor como las aguas colman el mar esta es la preciosa profecía de Isaías queridos hermanos querida alma contemplativa medita el evangelio medita Isaías 11 del 1 al 10 hazte pequeño cree en Jesús y podrás recibirle que el señor te bendiga que María te bendiga te bendiga bendiga te bendiga te bendiga Gracias por ver el video.